María Teresa María Teresa María Teresa baila, merengue a pan pichao También baila guaracha, pan dame y curulao María Teresa baila, merengue a pan pichao También baila guaracha, pan dame y curulao Y el negrito Mendoza, la sabe manejar Y el compadre Clemente, ese sí le hace sudar Y el negrito Vicente, ese sí le hace sudar Y el negrito Vicente, ese sí le hace sudar Música Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se vuelve un dengue en medio del salón Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se vuelve un dengue en medio del salón Y el negrito Vicente, la sabe manejar Y el compadre Clemente, ese sí le hace sudar Y el negrito Mendoza, ese sí le hace sudar Con el negrito Mendoza, el sí con pa' guarachar Con el negrito Vicente, la sabe manejar Y el compadre Clemente, ese sí le hace sudar Con el negrito Mendoza, el sí con pa' guarachar Con el negrito Vicente, la sabe manejar Con el negrito Vicente, la sabe manejar Gracias.